Amigos del mundo, ¿cómo están? Prosperidad y salud en este día, esta tarde o esta noche, dependiendo por supuesto del momento y el lugar donde nos estés viendo en este momento. Los saludo a su amigo Miguel Cegnaui y me hace muy pero muy feliz esta nueva conexión con nuestro canal Un Nuevo Amanecer, Transformando Vidas. Terapias, meditaciones, motivaciones y por supuesto reflexiones espirituales para que podamos sembrar semillas de una nueva conciencia y una nueva humanidad en luz. Recuerda suscribirte haciendo clic en la campana, pero no olvides activar todas las notificaciones, así recibirás los avisos de nuestros estrenos. Ya hemos tocado el tema de la fe en varias de nuestras motivaciones y meditaciones, y no me cansaré de seguir insistiendo en este aspecto de la vida, porque me parece que es fundamental para el desarrollo de nuestra transformación como seres humanos y que nos ayuda a potenciar los cambios que deseamos. La fe no solo tiene que ver con la pura y diáfana conexión con el Creador, es eso y mucho más. También tiene que ver con la propuesta que tú le haces al universo divino de cómo quieres tu vida y para qué quieres tu vida. Por eso hemos denominado este proceso terapéutico, la fe es el combustible del cambio. Y si la fe es el combustible, tú eres el motor, pero lo tienes que hacer consciente, conectando con tu yo superior. Teniendo como aliada a nuestra fe como actitud constante y disciplinada, vas a sentir que los principios físicos y espirituales empiezan a dar resultados favorables en tu vida. La Biblia en Hebreos 11 nos lo confirma. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En términos de física cuántica, observar que lo que deseamos ya está manifestado. Aquí te doy más luces, porque tiene derecho a un nuevo amanecer con infinitas posibilidades para mejorar tu vida. Tener fe es una de las actitudes claves en el dinamismo de la vida. Es inevitable, pero al mismo tiempo casi que necesario para desarrollar esta motivación que te comparto, referirnos a ese pensamiento que expresó el apóstol San Pablo, y que se volvió universal y está plasmado en Hebreos 11.1. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Allí están las claves, actitudes supremamente poderosas, certeza y convicción. Certeza de que aquello que se anhela vendrá, con la convicción que aunque no exista todavía, tarde o temprano se manifestará. Por ello insisto que tener fe no sólo es una actitud de vida, sino un comportamiento energético y co-creador de gran poder. Tener fe es una forma de vida, y si lo relacionamos con los temas de superación personal y autoconocimiento tan necesarios en esta época de caos y desequilibrios, pienso que una conciencia gobernada por la fe posee un potencial ilimitado. Pero prepárate, te llevaré por un viaje donde descubrirás realmente la dimensión poderosa de tener fe, una dimensión que va mucho más allá del aspecto espiritual. Cuando terminemos, me gustaría que compartieras en los comentarios tu experiencia individual de tus propios resultados al haber puesto tu certeza y convicción sobre algún deseo o necesidad. esos testimonios serán de gran valor para aquellas personas que apenas han comenzado su proceso espiritual, o para aquellas que están pasando por un momento delicado o de crisis, y necesitan nuestro apoyo incondicional. Tener fe es aceptar lo que Dios permite en nuestra vida. Pero recuerda que aceptar no es lo mismo que resignarse. En muchas oportunidades no lo vamos a entender y probablemente otras crearán en ti grandes disgustos. En este aspecto, solo puedo decirte lo que siento desde mi propia experiencia de vida. A veces, desde la mente y el ego, no entendemos por qué nuestra vida va por sendas extrañas. Pero recuerda lo que tanto he insistido en anteriores motivaciones. Todo tiene una razón de ser y nada es al azar. Al final podrás entender el propósito de esa situación caótica o que te causó inestabilidad. Pero aquí, queridos amigos, comienza lo bueno. Porque tener fe es dar cuando no tenemos, cuando nosotros mismos necesitamos. La fe siempre saca algo valioso de lo aparentemente inexistente. Puede hacer que brille el tesoro de la generosidad en medio de la pobreza y el desamparo, llenando de gratitud tanto al que recibe como al que da. Dar no es desprenderse con temor a no seguir teniendo. Dar es reconocer que así estés en limitación, eso se multiplicará. Es una ley divina. Dar es reconocer que así estés en limitación, eso se multiplicará. Es una ley divina. Tener fe es creer en lugar de recurrir a la duda, que es lo más fácil o común. Si la llama de la confianza disminuye, probablemente no quedará más remedio que entregarse al desánimo. Para muchos creer en nuestras bondades, posibilidades y talentos, tanto como en los de nuestros semejantes, es la energía que mueve la vida hacia grandes metas. Pero todavía hay una forma más elevada de creer. Saber que nuestra vida está en manos de un ser supremo. El ser divino que existe en ti, en todo momento y en todo lugar. Tener fe es guiar o dirigir nuestra vida, pero no estrictamente desde nuestros ojos, sino más bien desde el alma, desde el corazón. Casi siempre la mente o la razón necesitan muchas evidencias para arriesgarse. El corazón necesita sólo esperanza y optimismo. Las cosas más bellas y grandes que la vida nos regala, no se pueden ver, ni siquiera palpar. Sólo se pueden acariciar con el espíritu. Pero tener fe es también levantarse cuando se ha caído. Los reveses y fracasos en cualquier área de la vida nos entristecen. Pero es más triste quedarse lamentándose en el suelo de la autocompasión, atrapado por la frustración y la amargura. Hay que aceptar que la vida tiene siempre esos dos lados opuestos. No siempre estaremos viviendo en positivo. Levantarse en aquellos instantes donde todo parece negativo será nuestra ruta para valorar lo que realmente somos y hasta dónde podemos llegar. Tener fe es arriesgar con responsabilidad. Si anhelamos un sueño, un amor, un ideal, tendrás que arriesgar con conciencia y con un alto grado de responsabilidad. No se trata de arriesgar para ser un héroe. Se trata de romper con el esquema de la zona de confort y saber que existen otras posibilidades. Nada de lo que merece la pena en esta vida puede lograrse sin una cuota de sacrificio que implica desprenderse de algo o de alguien, a fin de adquirir eso que mejore nuestro propio mundo y el de los demás. Tener fe es saber ver positivamente hacia adelante. No importa cuán incierto parezca el futuro o cuán doloroso el pasado. Quien tiene fe hace del hoy un fundamento del mañana y trata de vivirlo de tal manera que cuando sea parte de su pasado pueda verlo como un grato recuerdo. Y seguimos más allá. Tener fe es confiar, pero confiar no solo en las cosas y en las personas, sino en el Dios que obra, actúa y habla a través de ti. Muchos confían en lo material, pero viven relaciones superficiales con sus semejantes. Sin duda, en algún momento de tu vida alguien te lastimó y traicionó tu confianza. Pero recuerda que cada persona tiene su nivel de amor, su nivel de odio y su nivel de ignorancia. Mi propuesta, que yo aplico para mi vida pero deseo compartirte, es seguir confiando. A pesar de esos capítulos que no fueron los más gratos. Ves como vamos descubriendo la maravillosa dimensión de tener fe. Fe es buscar lo posible en lo que tú crees que es imposible. Sonreír cuando tus días se encuentran nublados y así estés un poco triste por alguna circunstancia. Siempre recuerda que estás viviendo, tienes vida, eso es lo importante. Sonreír a pesar de los momentos difíciles da luz y esperanza a la vida. Recuerda que siempre existirá alguien en peor situación que la tuya. Tener fe es andar por los caminos de la vida de la misma forma en que lo hace un niño. Los niños van descubriendo el mundo sin temores, sin prejuicios, sin limitaciones y sin ponerle tanta razón a las cosas. Los niños simplemente se entregan a la inmensidad de sus mundos y tienen absoluta certeza que de eso hay más y mucho más. Por ello, los niños son el mejor ejemplo de cómo considerar la prosperidad y la abundancia. Para ellos nada tiene límite. Entonces, mi invitación mis queridos amigos es que recuperen a esa niña o ese niño que fuiste. Anda por el mundo sabiendo que lo que existe allá afuera no tiene límite. Eso te da poder y confianza. Anda por el mundo sabiendo que lo que existe allá afuera no tiene límite. Eso te da poder y confianza. Querida amiga, querido amigo, te he llevado por un recorrido de lo que considero es realmente tener fe. No es solo un tema de actitud positiva. Aquí estamos hablando es de una forma de vida. No es solo un tema de actitud positiva. Aquí estamos hablando es de una forma de vida. Tener fe es el gran impulso energético que todos necesitamos en algún momento. Te recuerdo que sería interesante que compartieras tus experiencias de haber tenido fe en algún momento de tu vida. Eso nos enriquece y empodera a todos. Lo puedes hacer en los comentarios. Y recuerda, una conciencia gobernada por la fe posee un potencial ilimitado. Una conciencia gobernada por la fe posee un potencial ilimitado. Cuidado. ¿Cómo te sentiste? Espero que muy bien. Esta es solo una pequeña parte de todo un proceso holístico que incluye e integra, por supuesto, lo físico, lo mental y lo espiritual. Si estás interesada o interesado en seguir mejorando en este y otros aspectos de tu vida, te invito a que podamos desarrollar un proceso personalizado a través de nuestras sesiones o terapias individuales focalizadas. Puedes escribirme en los comentarios o al correo de siempre, miguelsejnawicomunicaciones.com Los espero. Un abrazo. Y hasta nuestro próximo amanecer. Si el contenido de este video ha sido importante para tu evolución personal, me gustaría que dieras un me gusta. Compártelo a las personas que necesitan apoyo. Te invito a que te suscribas a nuestro canal Un Nuevo Amanecer Transformando Vidas. Haz clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de los estrenos. Escribe en los comentarios cómo viviste esta experiencia. Gracias. Gracias. Infinitas gracias. Un saludo.